Ha sido un gran campeonato en sí para toda la delegación argentina. En mi caso, sí, bueno, individualmente puede traer la medalla de bronce y por equipos también la medalla de bronce, la velocidad por equipos. Así que bueno, la verdad es que muy contento en principio por mi rendimiento y también por el de mis compañeros, ya que logramos, si no me equivoco, cinco o seis medallas, una de cada uno. Me parece que llegaban a nueve, ¿puede ser? Fueron dos en el área de velocidad y creo que cuatro en la prueba de fondo, creo que seis. Seis, perfecto. Bueno, siempre aportando medallas en la parte individual, como decías, en una especialidad tuya, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. El año pasado había sido segundo, este año tercero. Es importante para mí estar ahí, mantenerme todavía a un nivel competitivo y bueno, es lo que me gusta, es la prueba a la cual practico, dedico mis horas de entrenamiento, la cual, bueno, también es la que más me gusta y la que mejor, creo que por eso la que mejor me sale y bueno, la verdad que contento porque el entrenamiento y el esfuerzo que uno le dedica a eso se ve reflejado con los resultados. Sumando ya un número de medallas en lo individual, en lo particular, muy, muy importantes. O sea, continuando, digamos, en ese tope del hombre que más medallas ha logrado hasta el momento. A nivel panamericano, la verdad es que no lo sé, yo llevo creo que nueve o diez, que la verdad es que es un número bastante interesante. Obviamente uno por ahí no es algo que analice y que tome en cuenta, después quizá otros medios me han preguntado por la cantidad y bueno, sacando cuenta, la verdad es que son muchas, no sé ya a nivel panamericano el resto, cómo estará la cantidad de corredores y sus preseas, pero considero que para mí son muchas y la verdad es que, bueno, es un orgullo de hablar. ¿Pensá más en equipo que en forma particular? Sí, o sea, uno busca la competencia, es para lo que entrena, después no se para pensar la cantidad de medallas que tiene o la cantidad de medallas que le faltan para alcanzar quizás a otro. Uno busca el torneo, el resultado y después, si es el que más ganó, bienvenido sea y si no, bueno, la satisfacción igual es inmensa. Mientras tanto, Patricia Sampietro, del Centro de Actividades Atléticas Belvil, destacó que integrantes de la entidad participan hasta mañana en la capital provincial del Córdoba Juega 2017. Tenemos una delegación de 12 chicos en dos categorías, sub-16 y sub-14. Así que bueno, nos vamos a Córdoba del 13 al 15 a participar de la etapa provincial del Córdoba Juega de Atletismo. Muy bien, ¿en qué disciplinas? Varias, claro, depende de cada atleta, va a participar en disciplinas, algunos de salto, lanzamientos y carreras. ¿Con buenas expectativas? Sí, bueno, muchos de ellos es la primera vez que van a participar, así que siempre es un aprendizaje y bueno, y algunos ya van a buscar algo más también. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, hay otros temas para tratar que tienen que ver con la actividad atlética, uno de ellos es la posibilidad de que se pueda construir allí en la pista un lugar, digamos, algo para que pueda ser utilizado por los atletas. ¿Esto tiene que ver con la obra que se va a hacer ahí del engavionado? ¿La empresa también estaría aportando esto? Claro, esa es la información que nos llegó. Nosotros estamos utilizando en este momento la casita que era antiguamente del guardaparque para utilizarla como vestuario y baño de los atletas que allí entrenan, que son muchos. En este momento la municipalidad nos ha pedido el lugar ya que se va a utilizar como oficinas de la empresa que va a realizar la obra y posteriormente esa obra se nos informó que iba a ser derrumbada. Bueno, para nosotros al principio fue un cimbronazo porque es el lugar que los chicos van al baño. No tenemos otro lugar, es el lugar donde los chicos muchas veces en verano se bañan y donde se cambian. Bueno, pero afortunadamente nos dieron la información que se va a construir vestuarios y baños para que los chicos puedan utilizarlos bien, decentemente y puedan estar en un lugar acogedor. Como así también una salita de control y un salón que se va a utilizar para guardar todos los elementos propios del atletismo que ahora nos están llegando una gran cantidad de materiales que hemos podido construir gracias al subsidio de clubes argentinos que recibimos de parte de Nación y que bueno, que encaminamos a través del municipio por una suma de 100.000 pesos. Así que con respecto a ese tema hicimos dos compras grandes en Buenos Aires que en este momento ya está hecho el pedido, ya se hizo el depósito del dinero así que en estos días nos tendrían que estar llegando las encomiendas y hoy recibí una jabalina de competencia también desde Buenos Aires que ese peso no lo teníamos y bueno, también tenemos una compra grande realizada de materiales deportivos y de entrenamiento y de indumentarias como es Las Camperas a una empresa de acá de Belville. ¿Hay algún aporte oficial para este viaje a los Córdoba Juegas? En cuanto a la parte económica, los Córdoba Juegas están totalmente cubiertos pasajes, alojamientos y comida por parte de la provincia.